Rivaldo Barça 3, Valencia 2 El gol de la temporada sin duda alguna 43 y medio Qué momento para meter un gol así Se ha quitado la camiseta Ha saltado el barquillo en completo Los 3... ¡Valvarte! 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 ¡Aúúú y y el gol! ¡Qué dolor! ¡No te lo de. ¡No te lo que diré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!